Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a otro nuevo video Y bueno, en esta ocasión, como saben, en esta nueva actualización se filtró la llegada del nuevo aniversario de Fortnite En esta ocasión sería el tercer aniversario de Fortnite Battle Royale Y en este nuevo aniversario tendremos nuevas recompensas totalmente gratis Así es, como están escuchando, serán totalmente gratis Aparte de que según los archivos en el juego tendremos la posibilidad de poder conseguir las recompensas anteriores del año pasado O sea, del segundo aniversario de Fortnite Battle Royale Para todas esas personas que no hayan podido conseguir estas recompensas el año pasado Van a poder tener la oportunidad de volverlas a conseguir Así que bueno, antes de que comencemos no se les olvide dejar su like, suscribirse A ayudarme utilizando mi código de Criador Jacobo en la tienda de Fortnite Y también recuerda compartir este video con todos tus amigos Te quiero recordar que ya subí casi 5 videos en este canal Y uno en mi canal secundario de como conseguir Rocket League Así que vayan a ver todos los videos, se los voy a agradecer demasiado Así que bueno, vamos a ir comenzando con este nuevo videito En el cual pues como les digo, el 26 de septiembre sería el tercer aniversario de Fortnite Y en esta ocasión, como les estaba comentando en el video de las notas del parche Tenemos mucha información Un ejemplo Como nos llegó en el correo de actualización de creadores de contenido Fortnite cumple 3 años Este fin de semana tenemos planes especiales con temática de cumpleaños Preparados para celebrar el tercer cumpleaños de Fortnite Más desafíos para obtener experiencia Nuevas recompensas Y pastel Así es amigos Como saben, o si no lo sabían, déjeselos digo Anteriormente, en los anteriores aniversarios que teníamos de Fortnite Se ponía un pastel gigante en donde tenía diferentes tipos de cofres Y bueno, justamente en este mismo pastel había que comérnoslo Y hacer desafíos justamente en los años pasados De hecho, si ustedes retroceden casi casi un año al 26 de septiembre Yo subí un video de cómo completar los desafíos de cumpleaños de Fortnite Así que lo pueden ir a ver Ahí está por el canal subido hace casi un año por ahí Pero bueno, simplemente en estos mismos desafíos Bueno, pues siempre se pone la temática de cumpleaños En esta ocasión veremos lo que vendría siendo el autobús de batalla En forma de cumpleaños El pastel, diferentes tipos de arreglos Acerca del tercer aniversario Pero simplemente creo que lo más importante Y por lo que vienen casi la mayoría de todos ustedes Serían las recompensas que nos dan en este nuevo aniversario Y simplemente justamente en este nuevo año Aparte de que vamos a poder recibir las personas que no lo tengan Los recompensas del año pasado o de años anteriores Van a poder recibir también las del año anterior Y las de este año según los archivos del juego Y en esta ocasión tendríamos un graffiti Un camuflaje, una mochila, un emote, musiquita Y un nuevo baile que tendremos próximamente Así es, así que este sábado yo voy a traerles la guía De cómo completar estos desafíos Pero simplemente les quiero dar un repaso aquí con todos ustedes Para que vean que estos desafíos no estarán difíciles Y simplemente lo que hay que hacer Hay que jugar partidas Hay que jugar un total de 10 partidas justamente Después hay que bailar frente a diferentes pasteles de cumpleaños Casi siempre estos pasteles de cumpleaños Se encuentran en lo que vendrían siendo ubicaciones Con hombres, señorío de la sal Dominio de Doom, setos sagrados Ciudad comercio Y entre más se van a encontrar estos pasteles gigantes La verdaderamente yo les digo otra vez En el canal les voy a traer la video guía Después para el siguiente desafío Hay que sobrevivir a 500 oponentes Así es, hay que sobrevivir a 500 personas Un total de unas casi 7-8 partidas Quedando en top 25 Ya estaríamos completando este desafío Pero justamente al completar el primer desafío Nos darían el graffiti del tercer aniversario de Fortnite En el segundo desafío Después de bailar frente a diferentes pasteles de cumpleaños Nos daría lo que vendría siendo el camuflaje de Fortnite En el tercer desafío Nos estarían entregando el emote del tercer aniversario Que es este muffincito Que también está bastante épico Pero creo que mucha gente no utiliza los emotes Y bueno, para el último desafío Hay que ganar salud o escudo Con la torta de cumpleaños Así es, que sería el pastel de cumpleaños de Fortnite Que habría que conseguir un total de 50 de vida o de escudo Que aparte de que nos estarían entregando 80,000 puntos de experiencia También nos estarían dando el nuevo bailecito Que les estaba mostrando en pantalla Ahorita mismo Como se verían todos los Bueno, en lo conjunto adecuado De esta nueva aniversario de Fortnite Que tendremos Y justamente al terminar de completar todos los desafíos Una vez que ya los tengamos hechos todos Nos estarían entregando la mochila del tercer aniversario de Fortnite Que también está bastante Pero bastante épica Y les digo Son desafíos un poco complicados En algunas ocasiones Porque acá hay mucha gente Pero muy divertidos Aparte de que las recompensas Son súper épicas Y también les decía Que muy probablemente Según los archivos del juego Las personas que no hayan podido participar El año anterior Van a poder recoger las recompensas Que sería un camuflaje Musiquita Otro gagafiti La mochila del segundo aniversario Y también un emote del segundo aniversario Que también Pues como les digo Viene súper bien Para poder recibir estas recompensas Así que simplemente Les revuelvo a recordar Aquí en el canal Yo les voy a tener la video guía De cómo completar los desafíos Al igual que como siempre lo he hecho Aquí les he traído La primera información a detalle Así que bueno Pues simplemente Yo creo que ya iría dejando Este video Muchos me lo pidieron En los comentarios De los videos anteriores Que por favor Explicara un poco más Acerca de esto Y pues bueno Intenté resumirlo Lo más posible Así que espero Que les haya gustado Compartan este video Con todos sus amigos Dejen su like Suscríbanse Si no están suscritos En serio Estamos muy prontito De llegar a 7000 suscriptores Y como siempre se los he dicho Esto es gracias a ustedes Y nos vemos En la próxima Bye bye chicos